ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EJÉRCITO MEXICANO Y POLICÍA ESTATAL, ASEGURARON Y DESMANTELARON UN CAMPAMENTO CLANDESTINO, EN AGUILILLA MITCHOACÁN. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA, LOS HECHOS SUCEDIERON ESPECÍFICAMENTE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, TIERRA NATAL DE NEMESIO O SEGUERA, ALIAS EL MENCHO. LAS FUERZAS DE SEGURIDAD SE ENCONTRABAN REALIZANDO RECORRIDOS DE VIGILANCIA, CUANDO VISUALIZARON UN ASENTAMIENTO PRESUNTAMENTE UTILIZADO POR GRUPOS DELINCUENCIALES, PARA LA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS. EN EL LUGAR, ASEGURARON UN ARTEFACTO EXPLOSIVO, ASÍ COMO DIVERSOS ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS DE EQUIPAMIENTO TÁCTICO. POSTERIORMENTE SE DESMANTELÓ EL CAMPAMENTO Y SE CONTINUARON CON LAS TAREAS OPERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA REGION. Finalmente, SEGÚN INFORMACIÓN REVELADA POR UNIDAD DE INTELIGENCIA CIUDADANA, DURANTE EL OPERATIVO HABÍA ESCAPADO MIGUEL FERNÁNDEZ, ALIAS LM2, LUGARTENIENTE DE LAS CUATRO LETRAS, TAMBIÉN ORIGINARIO DE NARANJO DE CHILA.